Es la comunidad de www.chilevision.cl a cual saludamos con una tradición de Chilevisión en casa. Mi nombre es Nicolás Pablo Patricio, bienvenidos a otra edición de esta reunión vespertina que tenemos en www.chilevision.cl a través de todas sus pantallas todos los días para poder conversar con aquellas figuras que han conquistado el corazón de todos ustedes y además aquellos que la reman siempre adelante o tras de cámara y generan la magia de lo que ustedes observan a través de sus pantallas. Hoy tenemos a nuestros invitados que a mí me gustan porque siempre te cuentan algo que no maneja. Así que quiero invitarte a que estés ahí y que te contactes con nosotros para poder participar en Chilevisión en casa. Recuerda que si quieres salir en pantalla nos puedes mandar tu video al más 56932 149524. Sí, 56932 149524. Escríbenos y se parte cómo lo hace la gente que nos ha pedido este fragmento. Hay muchos que nos están preguntando cómo contactar al Papa Stravowski para poder pedir pan en la panadería. Papá, mira lo que pasó en una edición anterior, mira. Me daba vuelta y no captaba lo que podía hacer. Y un día salió de la nada porque yo hace décadas atrás hice una vez pan y entonces me dijeron que yo tenía unas manos mágicas para hacer pan. Y de repente dije, faltaba el pan en la casa, no sé qué, yo voy a hacer pan, dije. Y hice pan y de repente descubrí que esa era mi onda. Y ahora enchevo pan, mañana me toca enchevar, mañana me levanto temprano a hacer pan. ¿Tienes la panadería de papá se llama? La panadería de papá, sí. La panadería de papá. Y ahí está, listo. Y no le he puesto a la página, no le he puesto ni cototo porque la verdad es que se ha ido creando solo usted. Esta onda se fue transformando como una ola de nieve. Pero ahora que estamos en cuarentena total, no puedo repartir todos los días como antes. Entonces tengo que moverme en dos días. Ahora prácticamente me muevo como en dos días, lunes y viernes. Ya, y estáis haciendo delivery en La Reina Ñuñoa Providencia y Las Condes. Sí. Y lo vais a dejar tú. Bueno, en su inicio se hizo así, pero ahora va el chiquitito que pasó delante. Ya. Él es el transportador que le llamo yo. Perfecto. Mi transportador. Genial. Así que te he vuelto un maestro panaderio. Otra reinvención en tu vida llena de reinvenciones. Sí, sí. Afortunadamente me reinvento, sí. O me causan la reinvención. Porque también tú a veces no solamente eres tú el que te provoca la invención, sino que te ayuda cuando tienes gente linda. Eso es Pato Estrabos que estuvo con nosotros acá en Chilevisión en Casa. Y te quiero invitar también a que te hagas parte de nuestra comunidad enviando tus mensajes y saludos. Como lo hace el público. Mira. Hola amigos de Chilevisión en Casa. Saludos de acá, de Carama. Mi hermano ve su programa, así que quisiera que usted esté en mi directo para mandarle un saludo a mis hermanos que están en Concepción. Dale. Específicamente en Lota. Así que muchas gracias, muy buen programa, felicito y que le vaya excelente. Mucho éxito. Gracias. La Chilevisión en Casa, mi nombre es Carlos. De aquí estoy desde Talcahuana, pasando la cuarentena. Y quiero mandar muchos saludos a mi familia desde Viña, en especial a mi tía Tola, que se mejoró luego. Quédense en casa. Que se cuide ahí la tía Tola. Llegó el momento. Tenemos hoy día un invitado espectacular. Sí, claro. Porque con nosotros está nada más y nada menos que un hombre reconocido como uno de los grandes noteros históricos de Chilevisión. Durante muchos años estuvo reporteando espectáculos y conoce a la palma de la mano lo que es la producción y momentos mágicos de la tele. Además, ojo con esto, es amigo de la fiera. Eso es muy raro, Lota. Bueno, todos tienen ese honor. Tenemos esta tarde nada más y nada menos que al señor Nicolás Gutiérrez. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Chilevisión en Casa. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias por la invitación. Bien, por aquí encerrado, encerradísimo, cumpliendo esta cuarentena que ya se está extendiendo más de lo que hubiéramos imaginado. Pero bien, todo bien. Está volviendo un poco loco. O sea que yo, el jueves viernes de rapeo un poco ya, como, oh. Como que fui a dejar la basura abajo y fue como una gran aventura. Y vi como tres personas y todavía las tengo circulando en la cabeza y nada. ¿A ti te pasa lo mismo? Uy, sí. Piensa que yo tengo dos hijos. O sea, tengo una hija de cinco años que está acá permanentemente en su casa. Tiene clase todos los días en la mañana con el computador y qué sé yo, por Zoom. Y tengo una guagua de apenas cuatro meses. Entonces, me imagino que te podrás también imaginar, en el fondo, cómo es esta aventura de una cuarentena con dos cabros chicos y todo lo que implica. Pero, no, estamos surfeando esta ola que está buena. Por lo menos la estamos saliendo adelante. Ahí te vemos de Día del Padre, que fue recientemente. Sí, sí, ahí estuvo el Día del Padre, sí. Eso es súper bueno. Bueno, me he podido regalonearlos, he podido estar con ellos un montón, con mi hija mayor, con la experiencia. Me perdí un poco, en el fondo, uno por la vega. Se pierde hartas cosas, harto tiempo. Y con el Rafa, que es mi hijo de cuatro meses, he estado permanentemente con él. Es bien entretenido esa parte, poder disfrutarlo. A concho. Oye, quiero hacer un pequeño repaso. Como estábamos conversando fuera de pantalla. Vamos a hablar acerca de tu carrera y tu paso por Chilevisión. Que es un paso importante porque tú fuiste uno de los pioneros que entraron en ese momento donde salen las puertas del periodismo espectáculo. Donde hay varios nombres que a uno se le van dentro del mapa. Pero primero te quería preguntar, ¿por qué estudiaste periodismo? Estudié periodismo, mira, la verdad siempre me gustó el periodismo. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención el periodismo. Siempre fui bueno para leer el diario. Siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la información. Siempre estuve muy pendiente de la televisión y qué sé yo. Y además particularmente tenía, tuve, o sea, tengo un tío, un hermano de mi mamá, muy cercano a mí, muy amigo, más que relación tío-sobrino. Que él además trabajó en el Buenos Días a Todos, desde el año, casi como desde que partió, como el año 93, hasta hace no muchos años. Entonces él fue como bien, por lo mismo, por esta relación estrecha, que me siempre invitaba a participar, me invitaba al canal, me invitaba cuando grababan alguna cosa. Y me invitaba a ser parte, en el fondo, a conocer la tele por dentro. Y ahí yo creo que ya me mató. En el fondo te enamorás de todo lo que pasa detrás de cámara, de cómo funciona todo. Entonces, nada, terminé estudiando periodismo como, porque no había otra opción. En algún momento como que se me pasó por la cabeza el tema de la psicología, que también me gustaba. Pero en realidad el periodismo era, siempre había sido parte de mi vida. ¿Cómo se llama tu tío? Juan Pablo Romero. Perfecto, Juan Pablo Romero. Y él, sí, pues era un mítico productor de Buenos Días a Todos. Director, era el director asistente del Buenos Días a Todos durante, no sé cuánto, 15 años de haber trabajado Juan Pablo. Allá, entonces, también, por lo mismo, yo siempre tuve muy buena relación con el equipo de Buenos Días. Siempre tuve como, los conocía de antes de yo incluso entrar a trabajar en esto. Entonces, nada, fue como lógico, en el fondo. En mi caso como que sentí que era lo lógico, porque siempre me había gustado estudiar periodismo. Y después entré a trabajar en la tele, en el fondo era como el paso lógico y lo que me gustaba. Lo que quería. No lo usaste como un pituto, te fuiste primero a Chilevisión. Te decía que era una productora. Sí, nunca lo usé como pituto porque en realidad me daba como, siempre me dio como un poco de cosa ese tema. Yo, de hecho, al principio como que incluso me daba hasta con cierto pudor como decir que tenía un familiar que trabajaba en un programa de televisión. Porque no quería que pensaran que lo mío era por pituto. Y de hecho, yo haciendo la práctica en la universidad, yo estudié en la Portales, y haciendo la práctica, una compañera mía llegó antes que yo, empezó a hacer la práctica un par de meses antes que yo, en un proyecto de programa en una productora de televisión. Un proyecto que iba a salir al aire en Chilevisión, que era el primer programa de farándula de televisión. Después ella me invió a trabajar a un compañero y así llegué a trabajar yo cuando finalmente ese cupé llevaba un mes y medio o dos meses al aire. Ya, esto es muy interesante. Ese proyecto estaba hecho por una productora que se llamaba Brodaiz. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba así? Porque el dueño de la productora era Rodrigo Danús. Ya. Pero esta productora comenzó, pasaron hartas cosas en el fondo, mientras la creación de ese cupé, desde que decidieron hacer este programa, presentar el proyecto de televisión. Juan, piensa que, de partida, el nombre, Sálvese Quien Puea, se lo puso un director que ni siquiera alcanzó a salir al aire con el programa. O sea, él lo echaron, o se fue, no sé, uno o dos meses antes de que el programa saliera al aire. Él fue el creador del nombre. ¿Cómo se llamaba ese director? Sálvese Quien Puea. ¿No te acordás? No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que me alcanzé a trabajar con él, pero muy poquitos días. Y bueno, esta productora era, el dueño era Rodrigo Danús, la productora se llamaba Brodais, pero antes la productora se llamaba Bodais, porque esa productora comenzó siendo una sociedad entre Rodrigo Danús, Cecilia Boloco y Felipe Izquierdo. ¿En serio? Entonces era Boloco, Danús, Izquierdo, Bodais. Por eso, después que se fueron ellos, se quedó Rodrigo Danús solo y le cambió a Brodais. Y así se quedó la productora. ¿Pero alcanzó a ser Cecilia Boloco dueña de ese coupé o no alcanzó? No, no alcanzó. No, no, no. Cuando partió ese coupé ya estaba Rodrigo Danús solo. De hecho, fui testigo, estando en esa oficina, fui testigo de, por ejemplo, que llegara Felipe Izquierdo, ya absolutamente desvinculado del negocio, pero llegaba a buscar, llegó a buscar, no sé, una cámara, un micrófono que eran de él, que le pertenecía, y llegó a buscarlo porque ya él no era parte del tema. O sea, como... Me dio mis cosas. Como que, en serio. Qué notable, ya. Y tú estabas ahí como un joven periodista que estaba entrando y miraba todo esto. Claro, yo tuve, de cierto modo, tuve la suerte de haber llegado a, cuando esto estaba partiendo, y yo también estaba haciendo la práctica. Entonces, llegué como desprejuiciado, porque de ahí para adelante, ya el programa, una vez que empezó a salir al aire, todo el mundo se hizo una idea, esa primera época de SQP fue, para mí, que yo estaba reporteando, fue terrible. O sea, nadie te quería, pero los actores, pero los actores, particularmente los actores, odiaban SQP, pero odiaban SQP. El resto del mundo, la televisión, los animadores, qué sé yo, los periodistas, ya no era tanto, pero eso fue cuando partió, partió duro, partió fuerte, entonces, evidentemente... Y lo odiaban porque ustedes iban a seguir, por ejemplo, el actor estaba carreteando ahí, medio puesto, y cámara. Claro, 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 y nosotros también, también fue un poco, creo yo, un poco ensayo y error en ese sentido. No se había hecho farándula, los diarios hacían un poco, hacían espectáculos y farándulas, pero en televisión era distinto, entonces, también se partieron muy fuertes, como te digo, yo llegué como a los dos meses, cuando llevaba como dos meses al aire, y obviamente se cometieron errores, de repente se corrieron ciertos límites, que hubo que después echar pie atrás y volver, y fue un tiempo largo de como... Un ensayo y error. ...ver cuál era el tono, cuál era el tono de este programa. ¿Y qué nota tú recuerdas, así como dentro de tu pega, de la primera época, que tú al verlo en el tiempo, así, no, ¿cómo pudimos haber hecho eso? Oh, no sé. Una que te da risa, así como, una vez estaba y tal actor fue y me pegó, ¿no pasó eso? Sí, bueno, mira, tengo un recuerdo de haber estado, por ejemplo, en estrenos de teatro. Como te digo, los actores realmente nos odiaban, y era lo más incómodo del mundo llegar a cubrir uno de esos eventos, porque sabías que tenías el rechazo, pero absoluto, de todo. Y tú tenías que, encima, llegar a preguntar, no sé, me acuerdo, siendo un idiota, porque, encima, como practicante, te exigías que tenías que llegar con la nota. ¿Me acuerdas de haber tratado de sacarle una puña a un actor que se veía que estaba, era, no me acuerdo el nombre, Rodrigo, no me acuerdo el apellido del actor, pero... Rodrigo, espérate, el sonri, ¿no es? No, 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 la verdad no me acuerdo, no me acuerdo, pero el tema es que se veía que no lo estaba pasando muy bien, y yo le insistí, le insistí, le insistí, para entrevistar, o sea, haciendo la pregunta, haciendo la verdad, hasta que finalmente se dio vuelta y me dijo, se me... no acuerdo en este momento, pero había fallecido un familiar. Evidentemente yo me sentía el más estúpido del mundo por estar insistiendo, 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 cuando lo estaba pasando así de mal. Obvio que de ahí ya me di vuelta y me fui, ¿cachai? Pero cosas como esas, en el fondo, te pasaban, porque tenías que más encima, como ellos de por sí no te hablaban, entonces tenías que meterle, 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 meterle. Claro, porque además, hasta ese momento, hasta ese momento, esos carretes, ese chucre manzur donde estaban los teatros, etcétera, todo ese mundo no estaba cubierto por la tele, entonces ahora llegaban los desconocidos a mostrar todo lo que pasaba en esa catarsis de sensibilidades o simplemente locura joven. Sí, absolutamente, entonces era de verdad, era... No sé, me acuerdo que tú, Mariana, te estoy hablando año, de verdad, año 2002, 2003, Mariana Loyola, por ejemplo, pololeando con Álvaro Enríquez. No se odiaban, pero así, Álvaro Enríquez... Imagínate, Álvaro Enríquez con una cámara de LSV enfrente, lo que podría haber pasado. Así como eso, fueron muchas situaciones muy incómodas. Y después hubo otras divertidas, me acuerdo también Marco Enríquez. Marco Enríquez, al principio, cuando era Marco Enríquez, no entrevistamos por ser el director de la vieja de una lotería, no era Marco Enríquez, que es hoy día. El director oficial y internacional. Y el Marco, claro, pero Marco tenía buena onda con nosotros y nos hablaba, pero le encantaba, en buen chileno, agarrarte para el chulereo, mientras lo estaba entrevistando. Tengo un par de anécdotas con Marco Enríquez. Una, por ejemplo, o sea, lo iba a entrevistar y él se empezaba a girar, y se giraba, y se giraba. Yo estaba entrevistando y la cuña duraba dos minutos, los dos minutos se estaba dando vuelta. Y te contestaba, pero dando su vuelta, dando su vuelta, dando su vuelta, y no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Y se giraba, y se giraba, y se giraba. Pesado. Y la otra fue en una oportunidad cuando ya, creo que estaba peleando con la Karen de Inmai, y lo voy a entrevistar, a preguntarle por el noviado, o qué sé yo, y me dijo que él lo que lo tenía afectado, en realidad, de lo que quería hablar, era de que estaba sufriendo de priapismo. Evidentemente, sacaba la cuña. O sea, te boicoteaba la cuña. Me boicoteaba la cuña, sí, era muy divertido. Ahora, Nico, esto, además tenía otro factor, eran notas de noche. Sí, claro, había de todo, sí. Lo mejor salía de noche, en el fondo. Sí, hasta que ahora estés dando vueltas en Premiers y cosas. Sí, 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 ahí pasaban cosas, porque ahí, ahí te cortaban a la gente. Por eso, tenés que partir de la base de que si tú llamabas a alguien para decirle, oye, te queremos entrevistar a la SQB, o sea, ni te contestaban, te cortaban. Entonces, tenían que apostar a encontrártelos. ¿Y dónde lo encontrabas? En los eventos, en los lanzamientos, en el estreno. En ese tiempo había mucho, era otro mundo, muy distinto hoy día. Se hacían grandes estrenos, por ejemplo, TN lanzaba su teleserie, y hacían un gran estreno, un gran lanzamiento de su teleserie, todo el mundo invitado. El teatro tenía grandes estrenos también, había muchos eventos nocturnos, y ahí te iba a ir pillando a la gente, y ahí iba a ir armando un poco las cosas. Ahora, o sea, llegaste a vivir esa explosión. El otro día estaba conversando también con otra colega tuya, que también planteaba de que no solamente te miraban raro, sino que había como una cosa de segunda categoría al periodismo farándula. Yo siempre he sido crítico de eso, yo creo que es un error verlo. ¿No te dio vuelta a eso? ¿No te dolió o no te molestó? Sí, sí, absolutamente, pero afortunadamente tampoco fue un trauma muy grande. Yo pienso que a mí personalmente me pasó que yo hice la práctica, estuve varios meses trabajando, y después volví a hacer el último año universidad. Entonces, todo ese verano de cuarto a quinto estuve trabajando e hice el primer festival de viña del SQP, etcétera. Entonces, además, yo no hacía móvil en ese momento, era notero, pero en muchas notas también te veía y te echaba. Entonces, cuando llegué de vuelta a la universidad, mucha gente me había visto en el SQP y mucha gente buena onda, pero, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, uno de mis profesores me encontré con él, o sea, nos topamos, y me dijo, lo vi, lo vi para el verano. Lástima que en ese tipo de periodismo. Y yo, bueno, ya como que ya te voy a ir trabajando en el SQP, ya te acostumbrás un poco a que te, como que te chaquetearan, te basurían un poco. Estoy, estamos mirando imágenes del SQP del 2004, ahí vemos a Felipe Avello. Esa era la tiendita de la opinión. La tiendita de la opinión. Era una época donde comenzaba este programa a florecer, a destacarse en la pantalla y a cambiar el juego, porque de ese SQP después también salieron competencias, mira quién habla, aparecieron pruebas nocturnos que empezaban también a tomar la temática, se potencia a primer plano y aparecen prime time, y como tú decías, la productora misma empieza a producir otros programas para el canal que la verdad es. Sí, lo que pasa es que yo creo que el SQP se demoró, creo yo, unos dos años en, como en instalarse, en, en que ya, además, el medio lo reconociera como un programa de farándula, como que este programa no era un experimento solamente y este programa ya se vino a quedar, y así también los famosos, entre comillas, los actores, todos estos personajes que son, que eran parte, que eran la carne del programa. Y además, y por eso, bueno, y por eso, en ese sentido, el programa le empezó a ir bien, se empezaron a sumar estos personajes, llegó a Bello, se empezaron a hacer cosas que llamaban la atención, que les iba, les estaba yendo bien en términos de rating, además. Y el otro ingrediente que yo creo que era clave era que Rodrigo Danuz, que era el dueño, tenía esta ingerencia, se metía harto en el programa. Y era muy divertido, finalmente, hoy día, con el Corrado de los Años, era muy divertido, pensar que era muy divertido que un personaje como Danuz, que entendía muy bien la farándula de otras partes, en el fondo, la farándula argentina, la farándula española, él quería hacer eso mismo en Chile. Y se la jugaba, pero... Rodrigo Danuz era un tipo que venía del directorio de una empresa... De Nersi. De Nersi, del mundo de los negocios más puros. Y él decide invertir y además pone plata a disposición del proyecto de una forma muy enfocada, o sea, crea revistas, crea spin-off, o sea, construye una dimensión. Claro, Rodrigo, venía, como tú dices, viene del mundo de los negocios, del mundo de las hidroeléctricas, ese era su negocio. Hasta que tiene un vínculo cercano con Cecilia Boloco y con Felipe Izquierdo, se hace muy amigo de ella y particularmente de Cecilia Boloco. En algún momento creo que tuvo una... No sé si fue manager, pero fue muy cercano a ella y gracias a ella o a ellos conoce el mundo del espectáculo, el mundo de la televisión por dentro. Y ahí como que le pica el bichito y se lanza con todo esto. Pero más que eso, Rodrigo además era... Como yo te digo, estaba muy metido en el proyecto, o sea, en el día a día. Él iba a la productora todos los días, se metía en el programa, qué íbamos a hacer, qué estábamos haciendo, qué sé yo, iba al switch, estaba muy metido en el programa y dejaba ser también. Dejaba cuando en ese tiempo la editora periodística era la Natalia Freire y la Natalia, por ejemplo, la Natalia dejaba que Abello hiciera la nota del niño araña o de los besos a las abuelitas en la calle. Danus podría haber dicho que no, pero dejó que se hicieran esas cosas y esas cosas después fueron creciendo, creciendo, creciendo y Abello después fue teniendo su espacio cada vez más grande etcétera. Y por otra parte, además, no solamente dejaba que se hicieran, sino que él incentivaba muchas veces que se hicieran tan locuras y se metía la mano en otro sillo y ponía la plata para que se hicieran. O sea, esas locuras contempla... Sí. ¿Qué contempla esas locuras? Poner plata para que alguien se fuera, no sé, ¿debías que en un momento a otro? Yo me acuerdo, por ejemplo, me tocó a mí en un momento Amalia Granata era el tema, no sé si te acuerdas, Amalia Granata una modelo argentina que fue en Chile en ese momento, fue pareja de Marcelo Díaz, fue un personaje bien conocido en Chile en su momento y no me acuerdo en este momento cuál era el tema de la noticia sandulera, pero tenía que ver con Amalia Granata y Amalia Granata no estaba en Chile sino que estaba en su casa en Argentina, en Rosario. si eso pasaba hoy día tu jefe te dice tratemos de ir veamos la disponibilidad y hay todo un papeleo que hacer en cualquier canal que tiene que ver con las lucas, con la disponibilidad de vuelos, etcétera, 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 con las lucas de viático, con mis camarógrafos, etcétera, etcétera, era al tiro, o sea, ni maleta, no hay Argentina, le da lo mismo pagar lo que hubiera que pagar por ese pasaje para Argentina, para Rosario, al tiro. Como quien barranca agua. Exacto, como quien barranca agua y partí con un camarógrafo me fueron a bajar al aeropuerto, partimos en el primer vuelo a Rosario, nos bajamos del avión en Rosario y llegamos a buscar a donde vivía Amalia Granata que la terminamos encontrando afortunadamente y al día siguiente yo estaba despachando para el programa desde Rosario, pero sí, no sé cuánto costó, no tengo idea, pero ha sido caro. Esa es una de las locuras de Vanut. Hay otra más increíble. ¿Cuál? La otra es la de cuando se casó precisamente Karen Doyen Bailet con Marco Enrique. No me acuerdo qué año hubiera sido, 2006, pero era como el matrimonio farandulero del momento absolutamente. En ese tiempo ya existían más programas de farandul, qué sé yo. Y el mismo Rodrigo fue el que dijo bueno, ¿qué hacemos? Para tener, todos vamos a estar se casados en una viña, encima entonces no había muchas posibilidades de tener imágenes, entonces, ¿qué hacemos para tener algo? Nosotros somos los líderes, nosotros somos los número uno acá, tenemos que, entonces, bueno, vamos a un helicóptero, vamos a un helicóptero y nos ponemos encima del matrimonio que se vuelen que se vuelen los manteles y se tienen que volar los manteles, se vuelen los manteles, pero vamos y marquemos presencia. Y lo hicimos. ¿Y qué pasó? Y lo hicimos. Bueno, ahí viene como en el fondo la pega de uno de también tratar de no dejar la escoba, porque a mí me tocó también ir arriba de ese helicóptero y estuvimos sobrevolando el matrimonio como media hora y nada, era muy fricto, era muy loco, pero evidentemente la pega de uno estaba en pedirle al que iba piloteando el helicóptero que no bajara tanto porque no quería realmente que salieran volando los manteles porque ya era muy raro estar cubriendo un matrimonio desde un helicóptero si a la Karen le molestaba, que le molestara solo por eso y no porque además le fuimos y le dejamos la escoba en su matrimonio. Entonces, nada, de hecho ella habló después y dijo que sí, que no la había molestado y que había sido todo con mucho respeto. Mira, oye, te fuiste del SQP y te fuiste de Chile un rato. Te fuiste de viaje. Sí, yo en general tuve varios como idas y vueltas con televisión en general, como que he ido y vuelto varias veces. Sí, cuando me fui al SQP me fui el año 2007 me fui al SQP porque en enero del 2008 me fui a vivir a Londres. Tuve dos años, casi dos años viviendo en Londres y precisamente volví de hecho de Londres llegué en septiembre octubre a Santiago fui a darme una vuelta al canal para encontrarme con todo el mundo y para ver si había alguna posibilidad de pega y el mismo día que fui me encontré con mis ex jefes del SQP y me ofrecieron pega al tira así que volví a trabajar directo al SQP de nuevo dos años después. Y bueno, ahí cuando te fuiste esos dos años que no estuviste ¿cambió mucho la falándula? No, yo creo que ya había cambiado antes cambió en el proceso durante el proceso que yo estuve después de esos dos años que estuve fuera y volví no había cambiado ya estaba muy asentada entonces ya ahí el tema era era la competencia ahí ya la competencia con el Mire que habla que era el programa de la falándula del Mega era fuerte como que la lucha guía estaba más en otra onda porque ya ya estaba bien instaurado ya llevaba el SQP llevaba ocho años algo así entonces ya ya no tenía que andar corriendo detrás ahora veía ya esos mismos actores que en un principio te hacían el quite ahora los veía ahí sentados en el programa como invitados y promocionando su obra y qué sé yo sus películas después todo el mundo se dio cuenta que este este programa también le servía en el fondo que no era pura puro daño sino que también en el momento le servía para promocionar sus obras para promocionar sus películas etcétera 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 entonces no podían ser tan tan reacios a a este espacio sí yo creo que que la tele perdió mucho la cultura perdió mucho con el final de estos programas porque ahora no tienen donde mostrar su estreno es muy raro absolutamente absolutamente es un porque la cosa es que muchas veces se hizo como una caricatura también de los programas de farándula si bien yo siempre lo digo yo creo que se cometieron muchos errores a lo largo de los años que se hicieron estos programas pero también tuvieron muchos asientos y y a partir de las farándulas se hablaban de muchos temas muchos temas que no tenían cabida en otros programas de televisión y gracias a las farándulas se tocaron en la tele entonces creo que eso eso es poca gente la que lo reconoce pero finalmente eran programas de entretención eran programas de conversación con la excusa de las farándulas y sobre eso mismo después pasaste a hacer una carrera en la mañana en los matinales de chilevisión que fue gente como tú y que es la mañana de chilevisión en sí cuéntanos un poco acerca de eso porque es una pega difícil la gente solo ve una parte pero también recibes mucho cariño de vuelta ¿no? sí bueno claro es una pega bien dura difícil y para mí fue bien distinto también a ver cuando trajé a gente como tú fue un poco lo mismo porque hay gente como tú dependía de la misma productora entonces mientras yo trabajaba en el SQP pituteaba entre comillas iba a tener participación de gente como tú algunos días a la semana iba como panelista y iba a comentar farándulas y era un poco más como más relajado más de comentario como el típico comentario espectáculo que había en su momento en el Buenos Días o en los matinales que era como un comentario en el fondo de lo que estaba pasando y qué sé yo pero eso fue en esa época la época del SQP yo después como te decía después de volver de Londres estuve dos años en el SQP me fui a me cambié de pega por dos años creo y después vuelvo a Televisión a la mañana de Televisión en ese momento se llamaba no en ese momento se llamaba la mañana de Televisión no contigo como se llama y ahí llegué en principio también como mi rol era en principio como hacer la parte lúdica la parte de espectáculo pero eso tampoco da para todos los días ni para siempre entonces evidentemente después aparte de hacer como la parte farándula o espectáculo también me tocó muchas veces hacer muchas muchas veces hacer temas sociales temas policiales me tocó mucho tiempo hacer notas policiales hacer reporteos en las calles en las poblaciones con carabineros con PDI con temas fuertes y eso claro es heavy es duro pero pero también te das cuenta que era necesario y como tú dices también la gente tiene muy buena onda en el fondo en la medida que los puedes ayudar que puedes visibilizar temas y problemas de la calle la gente te lo agradece mucho y ¿es difícil hacer esos horarios en sí mismo porque uno como que puede decir no, nada esté la pasa bien pero no es sacrificado porque no es solamente estar a las 8 de la mañana es estar a las 6 de la mañana en realidad claro es el tema la gente muchas veces no sabe toda la pega que hay detrás de los programas de televisión particularmente los matinales se trabaja pero mucho 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 y son equipos chiquitos no son equipos muy grandes son chiquitos o sea de hecho debieran ser equipos mucho más grandes porque por lo mismo porque es mucha la pega yo tuve como hartos roles distintos durante todo el tiempo que trabajé en el material de Chile Edición desde ser solo periodista a alguna época que fui que tuve a cargo de los móviles que los móviles no eran por ejemplo esos que estamos viendo en pantalla eran claro móviles pero de entretención pero a las 8 de la mañana no quería ir un móvil de entretención quería ir un móvil de contingencia donde tenías que estar con el atentado con el policial con lo que hubiera pasado durante la noche o a esa hora de la mañana o con los tacos etc y y esa no era solamente tu pega entonces claro yo tenía que llegar durante mucho tiempo llegué al canal a las 6 y media de la mañana a las 6 y media yo estaba en el canal para estar partiendo a las 7 pasé de las 7 al lugar donde tenías que hacer el primer móvil de la mañana porque a las 8 tenías que estar 8.01 al aire y eso duraba de 8 a 12 o de 8 a 1 cuando el material se extendió hasta la 1 de la tarde y después de la 1 de la tarde volví al canal reunión de pauta y trabajar para el día siguiente porque evidentemente todas las notas lo que uno ve en pantalla es algo que se hizo el día anterior entonces es mucha la pega muchas veces te terminas yendo el canal a las 10 de la noche también y al día siguiente de nuevo a las 6 y media ¿qué fue lo más raro que te tocó reportear en tus años en las mañanas? mira más que raro me tocaron cosas como fuertes en el sentido de conocer realidades que uno no está muy acostumbrado realmente a ver situaciones bien duras en el fondo de asesinato violencia etc temas que uno no los vea igualmente tú como persona digo entonces hay un tema de involucrarse también sentimentalmente con la gente con los entrevistados con la gente que está ahí tratando entonces es duro no es fácil no sé una de las últimas cosas que me tocó antes de salir del matinal fue por ejemplo y que me tocó reportearlo mucho el tema de Fernanda Baciel y era un tema muy fuerte y que también tenía como un condimento bien especial porque muchas veces también la gente te decía que no como hasta cuándo con este tema pero por otra parte todavía no se descubría qué es lo que había pasado entonces obviamente nuestro rol como canal como medio de comunicación era tratar de ayudar y de empujar a que esto la investigación siguiera y que se llegara a buen puerto con el tema entonces y era un tema chévere o sea bueno además de decirlo todo el mundo conoce un poco lo que sucedió ahí pero a eso voy involucrando y conociendo detalles y es duro es fuerte oye ahora dentro de toda esta locura que es la televisión para ti también empezaste a desarrollar una amistad con la Pamela que viene desde la mañana de televisión y que aparece muy seguida en tu foto y también nosotros hemos estado involucrados por eso en algún otro proyecto cuéntame un poco cómo se dio eso sí se dio a ver yo traje con la Pamela primero en el SQP cuando ella fue panelista el SQP y eso de haber sido año 2005 2006 por ahí ahí la conocí ahí me tocó trabajar con ella hicimos buenas migas pero no trabajamos tan codo a codo porque en el fondo ella era panelista y era periodista no nos topábamos tanto probablemente y después bueno evidentemente como por por pega siempre nos estuvimos topando yo la entrevisté más de alguna vez durante todo ese tiempo hasta que el año 2013 llegó a trabajar al matinal de televisión en el cual yo estaba trabajando y ahí justo yo había empezado no 2015 creo que fue que justo yo había empezado a ser panelista del matinal iba todos los días también como algún rato a comentar y ahí se integró la Pamela y se generó esta buena ya nos conocíamos entonces nada se generó esta esta sincronía en el fondo televisiva además de que nos llevamos muy bien nos entendemos muy bien y ahí gracias a eso la también que era mi jefa empezó también a intentar potenciar todo esto con los móviles nos mandaban a hacer móviles juntos después nos mandaban a hacer notas juntos y la verdad es que claro nos hicimos amigos porque además tenemos una nos sale fácil en el fondo nos conocemos harto y nos sale fácil trabajar juntos como que no tenemos que ponernos muy de acuerdo para cachar lo que estaba pensando el otro yo soy bien más de gero la Pamela ponías que estaba desquiciada eres buen más de gero la Pamela yo creo que soy un un buen por lo mismo porque la conozco porque sé como su fuerte sé cómo piense cómo se maneja también con la tele en general sé cuáles son sus puntos en el fondo para donde picanearla para que explote para que tire algo divertido entonces gracias a todo eso terminamos siendo bien amigos bien yuntas y lo hemos pasado bien hemos hecho hartas cosas bien divertidas la verdad que lo pasamos súper bien haciendo 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 notas en la tele haciendo móviles y después bueno después trabajando trabajamos juntos al final el último año en el viva la people en el viva la people sí y sobre esa experiencia también donde estuviste muy activo qué podrías decir gran experiencia me encantó trabajar en ese programa como que de esos programas que te te caes con gusto poco lo va a ser muy bien un equipo muy 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 choro y como que primera vez que disfruto tanto trabajar con gente con la que en realidad tenía un nivel de amistad o sea la Pamela es amiga mía afuera de la tele Felipe Vidal también Jean-Philippe entonces era choro era entretenido yo hacía un poco de todo también iba de repente iba al panel de repente hacía móviles hacíamos notas me tocó viajar a carto para el programa también y lo pasaba muy bien además que como el hecho de que fuera un programa netamente entretención que de hecho el último tiempo tuvo también tuvo un cambio después del detallido social como que le dimos la vuelta al programa y le hicimos de conversación como tomando los temas tomando los temas no solamente entretención y así todo resultaron creo que no sé yo lo disfruté creo que fue una gran gran experiencia en este en este viaje de la tele en el canal y en ese viaje ¿cuál ha sido de todos los momentos que hemos repasado tu favorito y por qué? si tuviera que nombrar uno difícil pero cada uno tiene algo muy especial ahora si tuviera que elegir uno elijo Vida la People lo pasé muy bien y como te digo fue un año entero de libertad de contenido donde se podían plantear cosas y también arriesgarse hacer cosas entretenidas y como te digo como el lado humano como trabajar con gente como muy cercana fue impagable la verdad que por eso como que siento mucho como que me quedo con gusto poco por el por el fin del Vida la People Nicolás ha sido un placer conversar contigo estás hoy en Prensa Fútbol en el show de Prensa Fútbol con la amiga Mane Fresa que una experiencia digital hablando con los futbolistas que tiene algo de espectáculo también y está en ese formato que te ha parecido en medio de esta pandemia vivir esa experiencia nueva bien también en medio de todo esto surgió este proyecto que me invitó a participar un amigo que está ahí y yo de hecho yo le dije a mí siempre me ha gustado el fútbol pero tampoco soy un experto así hay mucha gente que sabe mucho más de fútbol que yo entonces cuando me invitaron a participar en el show de Prensa Fútbol yo al pito dije pero ojo yo no soy el más conocedor de fútbol y precisamente me dijeron tranquilo precisamente eso es lo que queremos que seáis más moderador que tengáis una visión más de un poquito más de fuera y que se hagan las preguntas que se tienen que hacer y ha sido un súper descubrimiento súper choro en realidad porque particularmente con lo que está sucediendo hoy día el programa lo estamos haciendo bueno como todos desde la casa por Zoom qué sé yo pero ahí te das cuenta que hoy día la gente hemos entrevistado futbolistas ex futbolistas técnicos etcétera y todos ellos están dispuestos a hablar y cuando están siendo entrevistados desde su casa como tú como yo ahora es otra la 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 predisposición que entrevistarlos en un set de televisión etcétera están en su casa están en la cocina donde quieran y se relajan cambia el tono y cambia y ahí te das cuenta que realmente salen salen temas o respuestas que probablemente en otras circunstancias no te lo hubieran dado entonces está bueno ha estado entretenido ha estado súper súper entretenido nos ha ido bien afortunadamente con el show de Crensa Fútbol los días martes así que están todos invitados también a los que les gusta el fútbol a conectarse ahí y Nico qué enseñanzas te ha dejado la tele en tu carrera muchas muchas pero yo creo que si tuviera que elegir una es como principalmente la cantidad de gente conocida gente distinta pero sobre todo como a mí personalmente me ha dejado como la enseñanza del trabajo en equipo de hay mucha gente me ha tocado trabajar con rostro con gente que cree que por el puro hecho de pararse frente a la cámara el programa le va a ir bien porque son ellos y no la tele precisamente la enseñanza que a mí me ha dejado después de todos estos años es que la tele la hacen los equipos y si por mucho que tengáis el rostro más importante del mundo al frente si no hay un trabajo fuerte de equipo detrás ese rostro no va a pasar nada en él entonces creo que eso y eso funciona creo yo para todas las pegas esto lo que estamos hablando desde la televisión pero me imagino creo yo que eso funciona y sirve para cualquier tipo de pega el profesor Nicolás Gutiérrez nos ha dado una clase de tele con muy buenas historias a las cuales le agradecemos en este viaje camino a los 60 años de Chilevisión muchas gracias Nicolás a ti gracias Nico y que le siga yendo con este programa que está muy entretenido con Chilevisión en casa gracias señoras y señores cerramos esta edición de Chilevisión en casa muchas gracias por estar ahí realmente la pasamos muy pero muy bien muy buenas anécdotas que vamos a ir guardando la van a ver para qué cuídense mucho sean felices cortense bien chau